Hey que tal gente como están? Espero que estén muy bien, ya saben aquí su compa Remix con un nuevo video y pues bueno esta vez vamos a estar haciendo lo que viene siendo el prestigio número 2 y bueno vamos a estar hablando sobre lo que viene siendo el prestigio para la gente que tiene miedo todavía de hacer el prestigio en Black Ops 2 pues no se preocupen ya que pues bueno ahorita no tiene ningún perjuicio se podría decir así ya que pues en los anteriores Call of Duty si tenía algo de complicación al ser prestigio ya que te quitaban tus armas, te quitaban todo y toda la gente tenía miedo de perder todas sus cosas entonces bueno ahorita vamos a ir a ver, como pueden ver ahorita vamos a estar haciendo lo que viene siendo el prestigio y les voy a ayudar a, miren aquí está, prestigio, entrada el prestigio, prestigio número 2 y como pueden ver es lo que ha pasado, miren ahorita vamos a ver, partida pública y tenemos que llegar nada más al nivel número 4 para que nosotros podamos tener lo que viene siendo nuestras clases pero bueno las armas no se quitan, tenemos las mismas armas de siempre, tenemos todo normal, común y corriente no perjudicamos en nada, bueno otra cosa que les voy a recomendar es que vayamos a Barracas o lo que tengan en español Barracks o en inglés, perdón, en inglés Barracks pues bueno nos vamos a ir a la parte donde dice este, modo prestigio y bueno aquí nos van a dar el premio de prestigio, ustedes dirán que hago con esto, no bueno aquí podemos empezar desde cero, todas nuestras estadísticas y todas las demás cosas se van a empezar desde cero o sea vamos a quedar como si empezáramos a jugar como por primera vez el juego podemos reembolsar todas las fichitas que te dan cuando vas subiendo el nivel o cualquier cosa te dan una fichita para desbloquear lo que viene siendo attachment, perk y diferentes cosas entonces bueno si quieres que te reembolsen en todas estas pues bueno puedes tenerlas y recuperar todas las que habías ganado yo no recomiendo esto, ¿por qué? porque pues de todas maneras lo vas a sacar todo en lo que vas subiendo de nivel y yo he subido los niveles y me han sobrado muchísimas de estas fichitas ya solamente que tú vayas a gastar todo, que no la verdad no lo creo necesario entonces bueno el otro sería crear una clase extra que es el que voy a usar como pueden ver vamos a tener lo que viene siendo otro espacio y miren como pueden ver cuando yo subo a nivel 4 voy a tener, bueno si tenía 5 ahorita vas a tener 6 yo como tenía 6 voy a subir a 7 y pues bueno sería una forma muy muy buena de tener lo que se viene siendo como pueden ver es nivel 1, prestigio 2, bueno que lo hace ya interesante y bueno las cosas que vamos a ir mejorando serían esas ya que pues bueno no tienen que tener miedo de subir el prestigio ya que pues es algo que no les va a perjudicar en nada y pues es algo importante, ¿no? entonces bueno compas esto sería todo por hoy espero que les haya gustado el video y que les haya servido pues de algo, ¿no? para que toda la gente que no sepa qué hacer o tenga miedo de hacer el prestigio pues bueno esto les va a ayudar mucho a lo que viene siendo información, ¿no? ahora sí que informativo, un pequeño relax al momento de que hagan el prestigio no se perjudiquen y se vayan a querer arrancar los cabellos porque no van a tener nada entonces todos lo van a tener y esto ha sido todo por hoy, nos vemos hasta la próxima Bye ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.